Pero ahora sí, damos la bienvenida al estudio Kike Pop, acá en Vorterix Santa Rosa, a Les Fanky. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo están? Hola, ¿cómo va? Estamos rodeados, ahora sí. Me encanta cuando se llena el estudio a mí. La verdad, es algo que a mí me genera mucha emoción. Además de que arranqué yo en pandemia, imagínate que estaba atrás de la compu con la camarita y el micrófono. Y ahora tener gente acá en el estudio me hace sentir mucho más acompañado. Mente de carne y hueso, viva, aparentemente viva, aparentemente viva. Es lo que creemos. Es un adjetivo estar vivo nomás. Qué hermosa tarde, ¿no? Qué hermosa tarde para estar escuchando radio y tomar unos mates con tortas fritas. Sí, unas tortas fritas. La gente que pueda hacer eso, por favor, mándenos un... O pastelitos, o facturas con dulce de leche. Pastelitos, tortas fritas. Desisto, no comparto, no comparto, parecidas que... Hola, Santi, hola, Santi. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos a tu programa. Bienvenido a tu programa. No, no, no comparto, pareciera que la única forma de comer tortas fritas es si está nublado o está con lluvia. Tenés razón. ¿Por qué? Es mentira, es mentira, todos los días se puede decir. No, pero tiene esa cosita, la lluvia, la humedad, el olor, el olor a la torta frita haciéndose dentro de la casa, con grasa, por supuesto. Una de las cosas que yo no quiero saber mucho, por lo menos, pasaron muchos años hasta que en un momento dije, voy a agarrar una torta frita. Mi viejo, en un momento, decidió hacer torta frita para tomarse sus mates. Fue ese día, fue al día siguiente, fue al otro día. Se copó. Y se copó. Y en un momento, en un momento yo sentía el olor a la torta frita todos los días. Impregnado en cada célula de tu cuerpo. Totalmente. Y en ese momento dije, no quiero saber más nada con la torta frita, ni con dulce de leche, ni con o sin azúcar, como quieran. Ah, torta frita con dulce de leche, esa no la tenía. Torta frita con dulce de leche, debe ser una bomba. Me gustan esos desafíos. No, pero esas son cosas que tiene Santi de porteño, que es. Esas son cosas de Santi, o sea, no es normal. Uy, son graves acusaciones. ¿Cómo de porteño? Porque él es porteño. Es porteño, claro. Sí, ya sé, bueno, pero... Pero son esos inventos porteños, ¿o no? No, no son inventos. Andá a un campo acá y decirle a un gaucho que te haga una torta frita llena de rellena. Yo nunca la había probado, pero igual me gusta. Hay gente que come los choris. Cuando dulce de leche. No, no. Con mayonesa, que es peor. Con mayonesa, que es peor. Pero agarra una torta frita. Y va a choris. Ah, eso es muy bueno, Pará, eso es muy bueno. Ah, muy buena, claro, es. Con salsita criolla me la imagino. Una vez más grasa, o sea, es como... Me la imagino con salsita criolla. Excelente información. La verdad, la verdad para experimentar. Para mí no se llama taparteria eso ya directamente. Pero bueno, chicos, bienvenidos a... Nuevamente ya han pasado varias veces, ya son como de la casa, una de las tantas bandas que son, que participan, que vienen al programa. Y lo estaba... Bueno, la historia quería que lo contaran ustedes, pero bueno, lo tiró Pachu y lo adelantó porque la historia era que... Ahora que están acá no lo tenés que decir, Santiago. No, ya me voy a mandar al frente. La historieta era que van a tocar, vuelven a tocar. Y todo el mundo espera sábado, viernes, el domingo. Pero no, van a tocar durante la semana. ¿Cómo es eso que van a tocar de la semana? No, buenísimo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Lo mismo. ¿Por qué siempre se come torta frita solamente el día de lluvia? ¿Por qué solamente hay que tocar un fin de semana? Tocamos un jueves que es un... Es el comienzo, además. Es el comienzo del fin de semana. Es un cuernes. Un cuernes, ya arranca. Un cuernes bien picantón. Así que tenemos mucho funk y mucha música para compartir y muchas ganas. Para bailar. Sí, es un día típico que se sale bastante. Ahora que se puede salir un rato más y a tomar algo, algún bar y eso después. Sí. Sí, se extendió un poco el horario y está bueno. La realidad es que, por suerte, desde que se abrieron las posibilidades para tocar, todo el mundo está buscando fecha por todos lados. Y nosotros queríamos tocar ya. Porque la fecha donde por ahí podíamos tocar, no sé, un sábado o un viernes, era de acá a un tiempo. Y no, queremos tocar. Y por suerte, la gente que nos acompaña nos venía preguntando también, bueno, cuándo tienen fecha y podemos ofrecerles una fecha copada en Medasur. Va a estar bueno el 9 de septiembre, el jueves que viene. ¿El jueves? Este jueves. Este jueves. Ya, en un rato. Estamos saliendo para allá. A mí no me poncha nunca la cámara. ¿Cómo que no? No sé, nunca me... Ahí está. ¡Jodercito! Lo pedí. Lo tenés. Quiero hablar con el director. Ahí no tenés. Ahí no tenés. No estaba de hablar con el director del programa. No, con el director, cambiame la cámara, dame la vuelta. Ahí tenemos al director del programa. Buenísimo, al lado de un jueves. Sí. Ah, suele haber pocos, hubo eventos antes prepandemia con respecto a poder tocar durante la semana. Exacto. Pero, bueno, buenísima esa, ¿no? Aguantarse, che, qué día hay. Ay, sí. No. No, pero para el fin... Algunos te dicen, para el fin de semana ya tocó. No me importa. Tal cual. Dame ya algo. Y cuando les tiraron así el día jueves, ¿qué dijeron ustedes? Que claro que sí, que ya hacemos el flyer y lo hacemos rodar. Listo, fue así. ¿A qué hora va a ser entonces el show? 21 a 30 horas, larga el show. La idea es que la gente pueda estar antes porque si está antes va a poder hacer la trazabilidad. Ah, genial. Y no se va a perder el comienzo del show. La idea es que tenemos que empezar 21 a 30 porque, bueno, tenemos poco tiempo para estar en escena también. Los protocolos son medio absurdos. Así que parte de eso es que hay un tiempo para estar arriba del escenario. Ah, les dijeron que tienen un cierto tiempo para estar ahí. Hay un tiempo por protocolo, sí, claro. Claro. Por protocolo, sí, o sí. Está todo absolutamente así planificado y... Medido. Y claro. Y no podemos arrancar más tarde si queremos. O sea, podríamos arrancar más tarde, pero deberíamos tocar menos tiempo porque a determinada hora hay que entregar la sala. Claro. Así que... ¿Y cuánto tiempo, perdón, estaba hablando de eso, pero cuánto tiempo le dieron para saber, por lo menos, que si hay gente que va a ir a ver otro show, más allá de que también puede ir el jueves, este... ¿Cuánto tiempo le van a dar? 45 minutos es el tiempo que tenés para poder estar en escena y después tenés que, si cortás, desinfectás y seguís tocando. Cosas de protocolos. Para, para, para. Si toca otra banda... Y si toca otra banda, corta los 40, 45 minutos, desarman. Ese es el tiempo. No sé por qué a los 45 minutos empieza a circular el virus. No sabemos por qué. No, claro, ni idea. Ese es el protocolo, vamos a buscarlo para leerlo. Ni idea. Pero es eso. Mirá, no, no la sabía eso. Incluso hay un protocolo que dice que solo pueden estar tres personas en escena, pero te dan en Meda Sur para que estemos diez. Por eso digo, son cosas que no tienen coherencia respecto a la... En realidad no es que... A ver, yo creo que la gente que está al mando de todo esto está haciendo lo que puede con lo que pasa en el día a día. Y en el medio quedan estas cosas entrecruzadas que no tienen sentido. Como que en un lugar pueden tocar tres personas, pero en otro pueden tocar siete. Claro. Ese tipo. Es la pandemia. Sí. Es así. Bueno, cosas... Hablamos de cosas lindas. Hablamos de cosas lindas. No, no, no. No es que si es feo o es malo o es triste. Es el hecho de que habrá que respetarlo. Son normas nuevas. Nunca, por lo menos, creo que ninguno de nosotros, sí juntando la edad de todos, habíamos tenido pandemia tiempo atrás. Pero nada, más vale que tener esa posibilidad, no cagarla. También es esa. La historia es que nos cuidemos entre todos, cuidas al resto. Pero bueno, así que lo recomendable, o ustedes lo que dicen es, el show comienza a las 21 horas. 21 a 30 horas puntual. Ok. Entonces la gente está escuchándonos por la 96.7. De bordelixandarosa.com, nos ven y nos escuchan, igual que Twitch.tv, obviamente, bordelixandarosa. Vayan antes, no vayan la clásica de que, no, total, te cortan el ticket y no. No, porque además hay que hacerse antitrazabilidad, que es un garrón. O sea, nombre, apellido. En realidad, una persona por grupo me escribe, ¿no? O sea, por ejemplo, vayan, nombre, ponen, vamos todos nosotros a ver a Alefankis. Vamos. Y una sola persona pone los datos. Pero igual, es tiempo de... De cambiar, bueno. De hacer esa pasabilidad. La verdad que, perdón, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, no es tan complicado. O sea, es como que... No. Es simplemente no llegar cinco minutos antes. Nosotros, a todos los amigues y todos los conocidos, le pedimos eso. Si pueden llegar por lo menos media hora antes, teniendo en cuenta que hay que sacar la entrada y le tienen que tomar los datos y armar las burbujas. También. ¿No es cierto? Y también para, obviamente, colaborar entre todos con la gente del lugar, que tiene que, de repente, organizar un montonazo de gente ahí, cumpliendo el protocolo. Así que es simplemente llegar un ratito antes y... Sí, sí, sí. Hay cosas que van a... Hay que cambiarlas. Organizarse. Claro. Sí, hay que organizarse. Tal cual. Me pasó, incluso, en una época, los shows, que han pasado acá también, los shows comenzaban dos de la mañana. Claro. Y yo llegaba... Más se arreglaba mejor. Claro. Y en un momento, era para que no terminaba tan tarde, empezaron a poner en los avisos de los shows, en ese momento, bueno, distintos diarios, los suplementos jóvenes, que había, que hay todavía, y las fechas, los que venían con el recuadrito o el cartelito, ¿no? Donde podías ver todas las bandas que tocaban, no importa si eran conocidas o no, y decían horario puntual. Puntual. La primera vez que lo leí, fui a ver una banda, y llegué, y ya estaba terminando. Llegaste como yo a la terminal. Estaba terminando y lo que me dijeron es, flaco, decía clarito, puntual comienza tal banda. Tal cual. Me tuve que acostumbrar, no me quedaba otra. Sí, es un tema delicado. No, digamos, lo que pasa siempre es, para mucha gente, así como contás vos, es un garrón ir a ver un recital y que arranque una hora más tarde, pero también muchas veces, y para nosotros los músicos también, nosotros por ahí también preferiríamos tocar más temprano, por ahí lo que pasa muchas veces es que pactás una hora y la gente llega muy sobre la hora, entonces para... O no llegó todavía. O no llegó todavía, entonces la estirás porque querés arrancar a tocar cuando está lleno de lugar, digamos. Obvio. Aparte de eso. Pero bueno, tengan en cuenta que si llegan temprano van a disfrutar de más música, porque no hay otra movida ahora, es solamente esto, ir con el horario y disfrutar del show, que para eso estamos, ¿no? Vamos a hacer un show y vamos a disfrutar. ¿Qué capacidad de gente hay en el Medasur? ¿Tienen entradas limitadas? 200 localidades. Ahí está. Sí, hay hasta esas, creo que es un total, digamos, contando los músicos, los técnicos y todos, como si te dijera 245 personas en total y el resto entradas. ¿Y el resto entradas? ¿Y cómo se van a distribuir? ¿Eso saben un poco? A través de las burbujas que vayan llegando, por eso lleva tiempo. Creo que van armando las burbujas que son cada, creo que van dejando cada dos lugares, ¿no? Dos asientos libres, una cosa así. Bueno, buenísimo. Igual de todas formas ir a presenciarlo, la verdad que una vuelta que también trae mucha ilusión para lo próximo que se viene, ¿no? De una, de una. Vamos a presentar el show con Ayita que se está sumando a la banda para esta... Claro, presentación formal, oficial. Bueno, eso quería... Quería... No, no, ya has tocado con ellos en vivo y todo eso. En vivo todavía no tocamos. No, acá, solamente en Vorter. Bueno, pero la exclusividad. Bueno, fue en vivo, sí, sí, acá. Sí, sí, totalmente. De una. Sí, sí, hemos tocado con las putas. No, no, yo completo. Acústicos, todavía con la banda completa nada, pero ya, ahora, mirá, no queda nada. Y ahora, ¿qué onda vos? Hago preguntas que escuché en un programa. Oh my God. ¿Manija o zen? Dicen por ahí, dicen por ahí. ¿Qué onda? ¿Cómo te ves? ¿Cómo me veo? ¿Cómo estás? De acá, de jueves. Estoy súper emocionada, tengo unas ganas de tocar en vivo increíble, aparte... ¿Alcohol o agua? Ah, y me parece que el alcohol, me parece. No, agüita, agüita. No, todo súper hermoso. Se viene, venimos ensayando a pleno con los chicos. ¿Cuándo te sumaste? Hay gente que a la banda la conoce hace rato, obviamente, la fue a ver, obvio, pero con cambios. Obviamente van a ver ya de la mente la cara de H, las caras nuevas. Pero ¿hace cuánto que te sumaste? ¿Y más o menos entre 5 y 6 meses? Algo así, más o menos, ¿no? Marzo, abril, por ahí. Sí, más o menos. Desde ahí está... Desde ahí estoy ensayando. Audicioné y aprobé. Audicioné. Me encanta, sí, una buena palabra. Audicioné para el spanking. Yo he trabajado en muchos concursos, así que me sentía absolutamente capacitado para decir sí o no. ¿Qué es? No, hay que estar. Para apretar el botón. Dar vuelta a la silla. Dar vuelta a la silla. Dar vuelta a la silla de una. No, la verdad que Posta que hizo un laburo súper arduo porque estuvo en estos 6 meses laburando con un repertorio amplísimo. O sea, son creo que... ¿Cuántos temas son? 15 temas. 15 temas en inglés y con los arreglos vocales. O sea, todo el tiempo era meter un tema nuevo, organizarlo, y ella estuvo ahí siempre a la altura de las circunstancias. Así que todo es súper... Gracias, Ache. Ay, gracias a ustedes. Sí, la verdad que es un repertorio muy completo y, bueno, realmente nunca había hecho ese tipo de música. Lo que es funk y música disco, eso nunca se me había dado por cantarlo. Más que, bueno, alguna que otra canción de Yamiro Cuey, viste, de onda porque lo amo. Pero la verdad que es un desafío increíble, está buenísimo. Estoy súper emocionada. Ya no queda nada. Bueno. ¿Y con el inglés? Porque si no cantabas funk, pero cantabas en inglés también. Sí, en inglés sí por el jazz. Ahí está. Sí. Y viviste en Estados Unidos un tiempo también. Y estuve tres meses en Estados Unidos. Lo suficiente. ¿Podés contarle a la gente de qué trabajabas, qué es hermoso o no? Dale, dale. Pará, pará, pará. No, no lo va a contar. Pará, pará. No, mi intención era también llamarte un día al programa, Yelena, para que comentaras un poco esa vivencia. Me gustaría tenerte fuera de estos vándalos. Ah, bueno, perdón. ¿Qué hago? ¿Me voy? No, 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 hoy no. Hoy no. Hoy no. Hoy no. Hoy no. Pero para la próxima me gustaría que contaras esa experiencia. Dale. Sí, sí, total. Porque uno lo ve en los diarios, en noticias, los que trabajan siempre en Estados Unidos, en algunos estados, no de todos, en Estados Unidos, pero conocer a alguien que de primera mano que lo pueda contar y nada, que qué haces, cómo andás y contámoslo, me imagino que ya lo habrás contado bocha de veces también eso. Sí, sí, porque todo el mundo pregunta más o menos algo. La gente está pensando, ¿qué hizo? ¿De qué trabajan? Lo que pasa es que es todo medio... Claro, no. Que se sigan comentando el pacto y ya lo van a saber. Ah, claro. Ya vamos a arreglar y vamos a escuchar esta buena historia. Realmente está bueno. Es bueno. Nada, por ahí para un montón de gente un prejuicio gigante, ¿no? Pero... Sí, pero... Pero ya está, sí, sí. La verdad que no, estuvo buenísimo. Ya vamos a venir otra día. Bueno, dale. Vamos a hablar. Así que les van que sacan en el estudio parte de la formación, van a ver nuevas caras el día jueves. Así que empezamos, van a tocar algo. Obviamente ahí está con guitarrita en mano, ¿eh? Marquitis. El Marquis. Come on. Así de una o tenemos un ratito para, no sé, vocalizar. Ah, dale. Bueno. A lo último vamos a decir, para que les tengo una de las cosas que me molesta cuando los invitados que vienen a tocar llegan. Dale, dale, vamos, vamos, vamos. Para que tengo que afinar. Tinc. Es que sí. Sí, pero sí. ¿Cómo hago si no? Y fuera del aire. No, no, porque... Yo ya la afine a la guitarra, lo que pasa es que en todo este rato parece desafina. No, no, se desafina, se desafina, se desafina. Es para que suene boonito. Que suene boonito. Bueno, listo. Lo mandamos, entonces. Comencemos el programa de ¿Qué vamos a escuchar el día jueves? Vamos a hacer... Flote. Flote del cielo. Un tema nuestro, se llama Flote, tema de Agus Meder y Nadu Guiza, que nos lo adueñamos. A full. Canción creada en plena pandemia, ¿no? ¿Fue creada en plena pandemia? Echar suspiro, el andar hace el camino. Haya la forma y formatear, ir y venir, estar y partir. El tiempo no perdona, pero sana las heridas que llevas en el pecho. Gente que viene y va, tener que creer para ver y de verdad. Poseer maravillas, respetar la ocasión. Poseer maravillas, perdonar es amor. Quiero ver y estremecer en mil formas. 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 Quiero ver y estremecer en mil... Play y delay, play y delay. Extraño flote del ser Reuniré las sombras de las figuras Cada vez más luz, cada vez más puras Desordené el orden inculcado Donde estaba todo dado El sentimiento y el color son amigos hace rato El cielo y su olor de estado Correrá en un sinfín ¿Qué acuerdos habrás hecho partir? Cruzaré el dulce campo hasta llegar allí Vos ser maravillas Respetar la ocasión Vos ser maravillas Perdonar es amor Quiero ver y estremecer en mil formas Quiero ver y estremecer en mil formas Quiero ver y estremecer en mil formas Play y delay Extraño flote del ser Play y delay Quiero ver y estremecer en mil formas Play y delay Extraño flote del ser ¡Vamos, loco! ¡Te va tremendo! No, 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 increíble Yo lo que vi en primera persona Yo me debo lo loco Yo lo estoy en primera fila No vine a las nueve Voy a las siete y media Tenemos acreditaciones para ustedes Bueno, capaz yo le digo un poco Acreditaciones para amigos Genial Voy a la prensa Mirá la carita del otro Mirá la carita del otro Mirá la carita del otro Pueden verlo por Vortrix ¿No es esa genial? Ya ahí, bueno Yo ya estoy adentro Buenísimo, no ¿Hay otro tema? Yo me pregunto si hay otro tema ¿Puede ser uno más? Puede ser uno más Podemos ser Pido disculpas públicamente a la audiencia por mí Ah, me muero Estoy tocando la guitarra como puedo, pero bueno Lo estás haciendo muy bien Te faltan los palos Tendría que apretar con los palillos Claro, no traje los palos Ese fue el problema Le contamos a Marcos que Marcos, si no conocen a la banda Pueden conocerla este jueves 9 Marcos es el baterista Exacto El baterista, por eso pide disculpas Pero nada que disculpar No, ni se nota Está bien Increíble Bueno, hacemos ¿A mí me termina más? ¿Uno más? ¿Hacemos uno más? Sí Muchas gracias por invitarnos, amigos Gracias Muchas gracias Vamos a hacer un test Yo soy un nene acá Estoy como un nene Qué bien Eso es lo hermoso de la radio, ¿viste? Sí Hermoso Che, vamos a hacer un tema de Yamiro Cuey Gracias a toda la gente que ya adquirió su entrada Si no adquirieron sus entradas Pueden hacerlo a través de nuestro Instagram Les Fankies Group Les Fankies Group Como dice ahí Perfecto, Santi Qué genio Bueno, eso Nada Y nos vemos ahí el 9 en Medasur Jueves Ah, quería decirlo de vuelta Jueves 21 a 30 Jueves 9 de septiembre Les Fankies en Medasur Gracias Ahí estamos viendo el flyer Ahí estamos viendo el flyer Y el Instagram de los chicos Hoy se sortean las entradas Hoy se sortean dos entradas para ir al show también Desde nuestra página Así que ¿Hasta qué hora tienen tiempo la gente para participar? Ya, ya, ya Hasta la noche me parece Sí, creo que hasta las 8 Si, 20 horas más o menos Tienen horas de Tienen horas Tienen horas Tienen horas para anotarte Vas a tener que correr un poquito en el mic Porque si no te acabas Ahí sí vas a tener que pedir disculpas Porque no se va a escuchar la guitarrita Ah, pensé que estabas Ok Pensé que estabas saliendo por la línea No, no Si me dijiste que no Entonces Ah, muy bien Ok, perdón, perdón No, no Todo bien Y hay gente que se comunicó al 2954 732332 Y tiró, 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 tiró Tiró esto A ver Aguántele funkis, guacho Eh, Fran Gente que se comunicó también al 2954 732332 No se animó a mandar un audio Dice Hola, saludos a le funkis Ya vamos a develar quién es Su identidad Su identidad A ver si me lo permite Eh, no No importa Pero gracias por comunicarte Gracias igual Con nosotros Aguante A pleno Bill, Bill dice Bill Ahí vemos en la foto que llega a decir Bill Bueno, Bill Muchas gracias Y bueno, la oportunidad de ganarse dos entradas Así que Ya saben Entran a Le Funkis Eh, group Eh, ahí lo pueden ver Estamos viendo el Instagram de la banda Y gracias por el funky que traen a la ciudad Gracias por la invitación Gracias por la invitación Siempre Gracias a ustedes Santi, Porterix Gracias Gracias Bueno, vamos con el tema Cargamos ahí, ¿verdad? Podemos hacer Vamos a pedirle a la gente que venga Que venga con algo de brillo Ya que viene el jueves Que venga con brillos Así hacemos Brillos y colores Sí, brillos y colores Ya que estamos tantas cosas Yo pienso la audición Dale Ahí va Vamos a esa Vale one, two, three, four I need your love 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 You Give me light So tonight Take me there I Feel your sun Start to glow And I know you let me show you that I want your love I need your touch for the rest of our time together, baby Come fly with me eternally You and me, we were meant to be Yeah, all right, right now We'll spend the night together Wake up and live forever Yeah, all right We'll spend the night together Wake up and live forever Yeah I see your eyes Hold the key to my paradise Summer and your smile will make me feel so real So real You tell me things and my heart sends to the world From islands in the sky Take my hand, it's one way we stand You know us now or never To say hello to forever Yeah, all right, right now We'll spend the night together Wake up and live forever Ya, 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 ya. Right now We'll spend the night together Wake up and live forever Yeah Alright We'll spend the night together Wake up and live forever Yeah Yeah Increíble Increíble Gracias Muchas gracias por venir al Pacto A Vorterix Santa Rosa Nos estuvieron siguiendo por Vorterix Santa Rosa.com Por Vorterix Santa Rosa en Twitch.tv Y en la 96.7 como siempre Agradecidísimos de que estén acá Muchas gracias Les avisamos de vuelta Sorteo hoy, dos entradas Por el grupo, por el grupo Por el Instagram de Les Fanky's Group Tienen tiempo hasta las 8 para anotarse Acuérdense, jueves 21, 30 horas Arranca la función Así que un ratito antes van Un buen rato antes Te vas a hacer la fila Te llevas una latita en la mano Vas brindando ahí Claro A ponerle onda A toda la fiesta A toda la fiesta Y aparte te reencontrás con toda la gente Que no vemos hace tanto tiempo Ay que hermoso Totalmente Totalmente Y es verdad La gente se va a juntar Se va a reencontrar con amigos Para ir a ver una muy buena banda De Fanky acá en la ciudad de Santa Rosa Así que chicos Toda la mes para el jueves Y nada Por más shows Obvio Sí que sí Obvio Gracias Gracias Muchas gracias